Con entusiasmo renovado se realizan los preparativos para que en San Rafael se realice el tradicional carnaval. Gabriel Tomás Armida, presidente del comité de estos festejos, dejó en claro que se ha platicado con las autoridades municipales y se pretende tener una de las mejores fiestas carnes tolendas. Tenemos ya definidas las fechas que será del 28 de julio al 2 de agosto. Ya viene siendo una tradición que las fechas del carnaval se den en la última semana de julio, principios de agosto. Manifestó que existe entusiasmo en los diferentes estratos sociales, así que hombres, mujeres y jóvenes se dicen dispuestos a participar directamente en esta festividad que ya es toda una tradición en San Rafael. Y ya estamos empezando a trabajar en cuanto a la cartelera de los artistas que se puedan presentar y en busca de las candidatas a reyes, candidatos a reinas del carnaval de San Rafael. Gabriel Tomás manifestó que aún faltan varios meses, pero tienen en claro que se deben aplicar las medidas sanitarias ya conocidas por todos y por todas. El carnaval en San Rafael es esperado por habitantes de este municipio y de la región, ya que se trata de una fiesta en donde todos se divierten. Desde San Rafael, para más noticias, José Sarmiento.